Las Águilas de la América consiguieron un valioso triunfo en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al derrotar dos goles a cero a Tigres en el estadio universitario y ahora buscará culminar la obra en el cotejo de vuelta para obtener el bicampeonato. Los goles del encuentro fueron conseguidos por Darío Benedetto y Osvaldo Martínez y ahora todo se definirá la próxima semana en el partido de vuelta que se disputará en el estadio azteca. Notimex